Estoy nervioso, no me agregas porque estoy nervioso. ¿Qué te pasa? Fue a River Boca. Ah, van a perder a River. No tengas dudas, hoy es candidato a Boca. Bueno, yo se lo tiene. Los días así, andá, el Benetti, no pensás que la pelota es cuadrada. Cállate, tómate la, Benetti. Nunca viste una pelota en tu vida, Benetti. ¿Qué, bostero? No, Benetti es lo que le paguen. Es lo que le paguen. Estás contento con la Leona, Benetti. Andá, andá, Jeropa. Che, hay que estar contento con la Leona. Andá ver hockey. Jeropa. Ah, bueno, es una... No, no, es una virtud. Acá no entra un alfiler. Nada. Estamos al límite de la pasión. Yo estoy muy nervioso, hoy tengo un día que estoy nervioso. ¿Por qué? Primero, vamos a medir mal. Segundo, juega River Boca. Ah, esta noche. Le molesta mucho a... Ya sé que no va a mirar nadie. ¿No querés venir? Yo voy a las 11 y vos venís. Yo me bajo los pantalones cuando hay para el río. Total, no hay nadie. Nadie me dice. Te vas a tener que relajar. Te digo, olvidate, no hay problema. Uno no hace esto para que lo escuche. Hace esto por una catarsis. Claro. Unas ganas de descargar. Y qué tiene que decir Leuco, entonces. No, Leuco te ríe. Pero igual lo hace con el mismo amor y la misma lluvia. Sí, totalmente, totalmente. El otro día lo vi a Leuco y nos llevó a Brandoni. ¿Qué le pasó? Lo fui a hablar. No podía. ¿Es bueno, Brandoni? ¿Es buen actor, Brandoni? Algo sabe, ¿no? Creo que... ¿Por? Hice un par de cosas buenas. ¿Por qué preguntas? Ah, está muy cargada. Creo que es de la dinastía, de los pocos que quedan, y hay que ir a verlos. Qué bárbaro. Porque es un grande. Es un grande. Y además es buena persona. Es grande en la vida, es grande en el escenario y es grande en la política. Muy buena persona. Sí, es muy buena. Muy buen tipo. Tengo el honor de que sea mi amigo, de que venga a comer a casa, de que ir a comer. Me encanta. Lo adoro. La verdad que eso. Para mí eso, lo adoro. De los pocos políticos que valen la pena. La especialidad del kirchnerismo del menú, ¿cuál es? Desviar el eje. Son buenos en eso, ¿no? Sí. Hoy habló Santiago Cafiero y dijo, el daño que hacen a hombres y mujeres es inconmensurable. Mirá vos. Nadie pide disculpas, es muy canallesco. Pero la oposición tiene una carga de odio y misoginia que forma parte de las derechas reaccionarias antidemocráticas. Todo este quilombo fue para decir lo de la cuarentena vive, ¿no? Que la culpa de todo la tiene Fernando Iglesias, que es el que acaba de salir en tu programa. Se afanaron las vacunas, ¿sabías vos? No, no sabía. Y todas las vacunas que llegaron de entrada. Le podríamos citar muchísimos vacunados y vivos. Claro. Vos sabés. Sí, sí, absolutamente. Se la robaron. Me importa más que la quinta. Mira, el afano de la vacuna, que lo quieren tapar con cualquier cosa. Pero el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández se robó las vacunas y se las dieron a los de ellos. Tengo una pregunta. Pidieron la expulsión de Fernando Iglesias, ¿no? La expulsión de Eduardo Valdés que se robó una vacuna. ¿Eso está en trámite, no? No. Tampoco lo terminaron de expulsar al Perovic, acusado de abusar de la sobrina. De la sobrina. Sí, tampoco lo echaron. ¿Sigue siendo senador? Claro, sigue siendo senador. Ah, en uso de licencia. Claro. Ah, mirá vos. Me parece que sería demasiado... ¿Quién preside el Senado? Porque no me acuerdo. Massa y Cristina. Ah, Cristina. Cristina. Sí, sí, de Massa. O sea, Cristina que es feminista, no echó a un supuesto violador. No, ni fueron los pañuelos verdes a la puerta del Congreso, ni pegaron afiches. No, no, me llama la atención. No, sí, sí, sí. Pero que no te llame la atención. Mirá. Porque cuando yo... No, como son tan sororos. No, ahora hay una frase que están poniendo las actrices argentinas y varias feministas en Instagram. Sí. Una frase que es, ¿y qué hicieron las feministas cuando...? Y ellas responden, no, Raúl, son las feministas, no las de Avengers. Ah, como las que se vengan. Claro, son solamente feministas. Ahora no se vengan de nadie, como que gobiernan ellos. En el gobierno de Macri aparecía cualquiera, cualquiera. Ah, Johnny Viale. Ah, una vez a mí me quiso tocar en el canal Chau y te hacían mierda. A Gino Reni, que lamento en el alma de su muerte, que en paz descanse, apareció una que dijo, me invitó, él vive solo, solterón era, me invitó a su departamento, yo fui, bailamos, algo me puso en la bebida y después me propuso hacer el amor. Todo mentira, no pudieron comprobar nada, pero a él lo destruyeron. Pero te digo más, ¿por qué ella no labura? ¿Por qué? No sé, no sé, pero está prohibido en todos lados. Por este tema también. Una mujer que tocó que no había que tocarla. A nadie que tocara. A nadie, pero no, no, saliendo en forma común, no hay que tocarla. Te entiendo, te entiendo. Salió con alguien que no tenía que salir o tú. Ah, prohibida. Sí, creo, creo, me contaron. No, no, en su momento había hecho una denuncia. ¿Quién? Fabiola. Ah, Fabiola también. Sí. Ah, no sabía, no, yo hablaba. No, ya no la, ya no la dicen. Sí, no, no, pero antes de ser primera dama. Ah, no, no, eso no sabía. Ah, Fabiola con... Ya, no, no. Había una que fue un día, un programa de televisión. Y dijo, no, a mí, cuando estábamos grabando, me tocaba, no sé, ¿no? Sí. Y entonces estaba en un programa de panelistas. Sí. Y dice, ¿te acordás cuando se acostó con vos? Y con vos. Y cortaron y fueron a trapos de piso y rejillas a Judín. Volvieron y no estaba más la mujer y no pasó nunca más en ningún canal. Entonces, ¿sabes qué me jode? La verdad, es un tema ríspido. Sí, 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 álgido. Me jode la hipocresía. Me jode la hipocresía. Me jode la hipocresía. Entonces, ¿viste? Cuando yo entré la primera vez a la quinta presidencial a verlo a Macri como fue presidente, lo primero que me contaron los de seguridad, y algunos de adentro también, es que en el salé de la quinta de la entrada se hacían fiestas de la cámpora a las 11 de la noche donde aparecía de todo al otro día. Entonces, no seamos hipócritas. Con esto de la misoginia, ¿no? Sí. Porque digo, piden la expulsión de Fernando Iglesias. Yo te preguntaba por Valdés, me dijiste que está. Alperovich, me dijiste que está. Está en todo. Después, hay un diputado de Santa Cruz que es vacunado VIP también. Ah, mirá. Juan Benecto Vázquez, seguramente pidieron la expulsión. Sí, pero no te quepa duda, ellos son muy correctos. No, me dicen que no. No. No, 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 confirmado que no. Santiago Igón, diputado vacunado VIP, actual diputado por la provincia de Chubut. No. ¿No? No. Ah, mirá, pensé que ya lo había hecho. Rodolfo Taylade. Sí. Que dijo que Morales Solá es un sicario barato de los jueces. Sí. ¿Sigue siendo diputado? Sí. Ah, pensé que habían pedido la expulsión, después de decir eso. ¿Quién dijo de Lilita Carrera una gorda sucia? Cristina. Bueno, sigue siendo la vicepresidenta. La vicepresidenta. La vicepresidenta. Sí, claro. Sí. Facundo Moyano que dijo que el COVID era una infección psicosomática y murieron 106.000 personas. Sigue siendo hijo. Facundo Moyano sigue siendo diputado. Hijo. No, eso ya sé. Hijo y diputado. Pero sigue siendo diputado. Sí, sí. No pidieron la expulsión. No, no, no. Después de decir que el COVID era psicosomático. La hija de Moro, te hago una pregunta porque no estoy al tanto. Que con una palabra privó a 14 millones. La hermana, la hermana. Sí, la hermana. Sí. Privó a 14 millones de argentinos de la vacuna. Sí. No, sigue siendo. No, no es la hermana de Moro, es la hija. Es la hija. Yo pensé que era la hermana. Sí, son parecidos. Mirá. Privó a 14 millones de argentinos de la vacuna. Sigue siendo. Sigue siendo. Y no fue ni a tribunales a explicar por qué por mal desempeño de la función pública puso esa palabra. No pidieron la expulsión. No, no, no. No, al contrario. No, no, no. Pensé que... Mara Brower, que dijo que no hacía falta la Pfizer. No, sí. La diputada Mara Brower. No, no. No la echaron. No. No, bueno. Y después el que dijo que los chicos discapacitados no entendían. Ah, Alberto. No, es Alberto. No es diputado, es presidente. No, y después hay un tipo que dijo que se había relajado el sistema de salud. Sí, ¿quién fue? No. ¿Te aislade? ¿Vos te acordás? No. Alberto, Alberto. Ah. Porque no es diputado, es presidente. Ah, qué boludo. No, y que dijo que los brasileros venían de la selva. Bueno, pero... Viste. Chicos, lo peor que hay es que Donda no le haya pagado a la chica que trabajó en la casa. Pero sigue estando en el INADI. Pero sigue estando en el INADI. Te quiero contar. Hasta mañana. Chau. Chau.